El pasado sábado, la Puerta Munillo acogió una manifestación para exigir una atención primaria digna y de calidad. Un encuentro convocado por profesionales sanitarios del Centro de Salud de Arnedo y que estuvo apoyada por alrededor de un millar de personas. Este sábado 2 de marzo, la Puerta Munillo de Arnedo se llenó de batas blancas en una concentración por la sanidad pública, donde se exigía una atención primaria de calidad. El acto fue convocado tras varias semanas de cruces de declaraciones entre los profesionales del Centro de Salud y la Consejería. Que se dignifiquen los contratos, que se pueda atender a la población como se merece, que no hagan recortes, que el presupuesto aumente al 25% y luego las características de Arnedo especiales por las condiciones de sus urgencias. Aunque desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja aseguran que la atención primaria en Arnedo está garantizada, los profesionales del Centro de Salud de la ciudad piden que se cubran todas las bajas con nuevos facultativos y se mejoren las condiciones horarias en los turnos de guardia, ya que explican que es inviable que un trabajador pase más de 30 horas seguidas para cubrir estos puestos. Para que tengamos tiempo de poder atender, vienen los pacientes. Actualmente nos dan seis minutos. Imaginaros lo que son seis minutos. Llega el paciente, saluda, son gente mayor, hay que dar su tiempo, que cuenten, explorarlos. No podemos. A la concentración asistieron representantes de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento Arnedano, excepto el Partido Popular. El alcalde de la ciudad, Javier García, explicaba días atrás que, aunque la consejera de Sanidad, María Martín, aseguraba que la sanidad en Arnedo va a estar garantizada, el equipo de gobierno estaría del lado de los ciudadanos asistiendo a la manifestación. Que la consejería cumpla sus compromisos y que el gobierno de la Rioja, que es quien tiene las competencias, responda a esta demanda pública y social masiva de que no vamos a tolerar que nuestra sanidad se merme ni un minuto más. La concentración estuvo amenizada por el grupo arnedano La Ronda del Emboque. Sanidad, sanidad, sanidad te quiero. En un día donde las batas blancas fueron protagonistas en el centro de Arnedo. En el mundo es peor.